Y bien, además, en Ensenada será sede del que será el primer Festival Nacional del Conocimiento, y es Ángel Mairán, quien es el coordinador general de este evento que nos habla al respecto. Este programa lo que tiene es que reúne a las tres grandes áreas del conocimiento, a las ciencias, a las artes y las humanidades. Es un programa que lo hemos venido realizando en la Universidad Nacional, solo que en el momento en que lo sacamos, pues bueno, ya tomó un rango de festival, y además que como al no tener precedentes de esto, pues por primera vez vamos a ser aquí en Baja California con el apoyo extraordinario que hemos recibido de las diferentes instancias de gobierno, lideradas por el Instituto de Cultura de Baja California, el municipio, el CISESE y la UAPC. Sergio Ángel Mairán, el mismo coordinador, nos habla de las disciplinas de arte que van a estar involucradas en este evento. Música, danza, teatro, pintura, escultura. No queríamos hablar desde hace rato del programa, pero ya nos lo sacaron sus compañeros. Bueno, viene el taller coreográfico de la UNAM, viene la orquesta filarmónica de la UNAM, viene el monólogo de Einstein, viene los cojolites que ya los han tenido por allá, y vamos además interesantísimo a coproducir una obra de teatro para el evento con el Instituto de Cultura. Y el mismo director del Instituto de Cultura de Baja California, el señor Ángel Norsagaray, Norsagaray también, aquí en Ensenada nos habla referente a este evento. Nosotros tuvimos, se acercaron a nosotros los compañeros de la Universidad Autónoma de México y para plantearnos esta posibilidad y fue para nosotros una oportunidad maravillosa de poder coincidir ahí, de traer de lo mejor del arte nacional para que estuviera presente en la ciudad de Ensenada, ligados todos estos trabajos a las ciencias y a las humanidades. También habrá conferencias, simposium, etc., para hablar sobre mesas redondas, para hablar sobre ese punto donde coinciden las humanidades y las artes con la ciencia y nos pareció muy importante. Ahora también estamos hablando de un contingente muy, muy grande, entre 60 y 80 integrantes de la filarmónica de la UNAM, alrededor de 30, del ballet coreográfico de Gloria Contreras, en fin, junto con conferencistas y todos estamos hablando realmente de poder trasladar a una gran cantidad de artistas de primer nivel para que nos acompañen aquí alrededor de una semana en Ensenada.